Muy buenos días, tardes, noches, amigos, amigas de Cocina Familiar del mundo entero. A ver, ya se me veía en el mundo entero por internet, pero creo que en América se me ve bastante, pero ahora por la televisión. Así que, amigos, amigas, os envío un cordial saludo y os voy a ofrecer una receta pizza casera espectacular. Para mi corto entender, claro, porque al otro día, pues vaya pizza, pues tampoco es para tanto. Bueno, es como es, porque con estas manitas hago la masa, con estas manitas cojo los ingredientes, hago la pizza, lo hago todo en casa, sé lo que como y encima está riquísimo. ¿Qué más se puede pedir? Anota los ingredientes, que empezamos. Lo primero que vamos a hacer, bueno, esto ya lo he hecho, lo primero ya lo he hecho, que es atemperar el agua un poquito en el microondas. Como son 600 mililitros, le he puesto un minuto y me ha dejado templadita, que es como yo quiero. Bueno, ponemos la levadura y ahora tenemos que dejar que se abra un poquito. Eso ya sabéis, la levadura seca de panadería, que son unas bolitas, tal. Pues ahora se nos abrirá, veréis cómo empieza a levar, en fin, que empieza a actuar. Lo segundo es poner la sal en la harina. A ver cómo lo diría yo. La sal y la levadura no se llevan bien, entonces lo que hacemos es disimular la sal en toda esta harina que tenemos aquí y malo ha de ser que se la encuentre toda junta la levadura. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué hago esto? Porque la sal no se lleva bien con la levadura, entonces si yo cogiera esta sal y la echara directamente aquí, ya os digo yo que esta levadura se estropeaba, pero al estar tan difuminada como que va a ser menos. Bueno, yo le voy a poner también un toquecito de romero, ya directamente. Oye, si a la masa, esto al final no es más que una masa de pan, un poco particular para hacer la pizza, pero si le damos un poquito de sabor ya empieza a estar más rica, que sí. Bueno, pues eso es lo que yo pretendo. Y ahora, a ver, bueno, os lo voy a poner aquí, yo espero que Charlie os pueda hacer un plano cercano. Bueno, veis como ahí todavía está en polvo porque se ha acumulado un poquito y por aquí ya se ha empezado a abrir. Bueno, esto yo le voy a ayudar ahora mismo, no os preocupéis. Con la cuchara le damos así unas vueltecitas. Pues nada, por la cosa de ayudar a la fermentación. Y que las cosas, pues oye, pues que vayan funcionando bien, ¿no te parece? Pues esto, fijaros, esto no tiene nada que ver con las bolitas que teníamos antes, ¿verdad? Estas, estas, bueno, no sé, esto ya es la levadura que se ha abierto, voy a coger más. Pues, fijaros, ¿eh? Esta levadura ya se ha abierto y todas esas bolitas pequeñas, pequeñas, pues mirad en lo que se está convirtiendo. Bueno, pues nada, esto vamos a echarlo aquí, voy a preparar un volcancito. No, pues nada, sino por echarlo, intentar echarlo todo ahí al centro. Y ya luego la máquina que haga lo que tenga que hacer. Venga. Ahí estamos. Y le voy a poner ya el aceite, ¿eh? Porque como esto es muy poquita cantidad de aceite para tanta cantidad de harina, no creo que me la afecte para nada en absoluto. A ver, que esto parece que no, pero si dejamos fuera esta levadura, al final todo se nota. Bueno, aceitito para adentro. Y ahora, simplemente le voy a dar caña aquí a la batidora, en plan, en formato amasado con este ganchito. Y bueno. ¿Cuánto tiempo? Pues entre 5 y 10 minutos va a estar. Cuando yo vea que la masa ya la tenemos un poquito en condiciones, pues ahí lo haré, ahí lo sacaré. Venga. Ala, amásate bien y que tenemos que hacer unas buenas pizzas. Es una orden directa, os habéis dado cuenta, ¿no? Vamos viendo. Bueno, espolvoreamos un poquito de harina. Y esto, vamos a ver, vamos a ver cómo llevamos la masa. La masa la llevamos, vamos, eniquelada, ¿eh? Esta masita, yo creo que está más que bien. Pero, pero, esto me lo va a decir ahora. Ahora, ¿te caes o no te caes? ¡Yepa! Bueno. Yo creo que sí que se ha caído, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Bueno. Le falta nada. Medio, medio puntito. El medio puntito, que va a ganar, pues con la harina que le he puesto aquí, y luego con la harina que le pondré, luego cuando la saque para dividirla. Fijaros. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Bueno. Sí, voy a poner un poquito aquí. Porque la voy a poner a levar aquí mismo, ¿eh? No pienses que la voy a manchar a otro cacharro. Bueno, fijaros. Quiero que veáis dónde está. ¿Eh? Está bien baja, ¿verdad? Bueno. Pues ya veremos luego dónde, dónde se coloca. Voy a ponerle un poquito de aceite por la cosa de que no se me seque. Le extiendo así un poquito de aceite por toda la superficie. Y de esta manera protejo la masa para que no se quede seca y se me haga corteza. Por esto va a estar un rato ahí levando, ¿eh? Y ahora... ¡Ah! ¡Qué horror! Me he manchado las manos de aceite. Menos mal que tenemos el ayudante de cocina más especial. A ver, que es que tengo que hacer una cosita. Vamos a coger un poco de film. A ver, no lo voy a poner... No lo voy a poner que haga presión. ¿Sabéis por qué? Porque creo que la masa puede llegar a subir más que lo que es el bol. Entonces, simplemente la pongo así, ¿eh? Tapada, que si la masa presiona hacia arriba, levante el plástico y ya está. ¿Cuánto? ¿Una hora, hora y media? Es igual, es lo de menos. Hasta que duplique mínimo su tamaño. Va a estar. ¿Hasta dónde habrá subido la masa? ¡Tachán! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arribita del todo! Fijaros. Fijaros qué maravilla de masa. Como le puse aceite, está tan tierna, no se ha secado. Acordaros de este pequeño detalle. Bueno, y ahora vamos a sacarla. Evidentemente, al sacarla de aquí, del calorcito de esto, se deshincha. Que esto es, bueno, pues algo que sabía yo que iba a pasar. No me pilla de sorpresa. Todas las masas, cuando las manipulamos, pues le pasa eso. Se desinflan. Bueno, y ahora aún le voy a sacar un poquito más el aire. Y esto, pues yo creo que de aquí me dará para hacer cuatro pizzas. ¿Eh? Entonces, vamos a ver. o al menos tres. Al menos tres. Pero yo creo que las cuatro también me da, ¿eh? Mira, lo voy a separar en cuatro y si me salen un poquito más pequeñas, no pasa nada. Tampoco hace falta que estén medidas. Si quieres medirlo, lo puedes medir sin ningún problema, ¿eh? Pero yo esto, aquí con estas cuatro, con estas cuatro bolitas, voy a hacer luego cuatro pizzas fantásticas y todas diferentes. Aunque vosotros solo veáis dos. O una. pero yo pienso hacer pizzas sin parar. Porque en casa nos gusta mucho la pizza y sabiéndola hacer en casa es una maravilla. Fijaros qué bola. Está así tan fea, ¿verdad? Pero la masajeamos, le damos un masajito, la ponemos en tono y se nos queda otra vez aquí una masa espectacular. Y esto se vuelve a echar. Yo creo que soy muy optimista poniendo aquí en la bandeja esta. De hecho, yo creo que tendría que poner en dos. A ver, una aquí y otra aquí. Fijaros qué diferencia. Ya veremos si no se pegan. Estas dos las voy a congelar y esas dos las vamos a dejar aquí. Mirad, tapaditas con un paño. Así. Y luego veremos cómo están. Yo creo que mínimo el doble. Qué masita tenemos aquí. Qué maravilla. A ver, las masas para pizza, a pesar de que yo también lo he hecho, debo reconocer que lo he hecho mal, no se deben aplastar con el rodillo. Es mejor aplastarlas así con la mano. y luego hacemos con los laponitas, nos pegamos así y yo no sé. Empezamos a darle vueltas ahí con el dedo. Yo no sé, para eso, a ver, no es que sea difícil, simplemente hay que tener plástica. Ya está. Y teniendo plástica, pues supongo que saldrá bastante fácil. Bueno, pues aquí tenemos ya. Poco a poco la vamos estirando así con las manos. Ponemos un poquito de aceite de oliva. Diréis, ¿y por qué le ponemos ese aceite? Bueno, pues mirad, vamos a pintar lo que es la masa porque de esta manera la salsa de tomate que le vamos a poner a continuación no va a empapar la masa. Que para mí es importante que la masa no tenga humedad añadida. que ya veis que la estiro bien estiradita para no añadirle exceso de grasa. Esto no es nada. Salsita napolitana en honor a la pizza que si yo no estoy equivocado ¿será posible que hayamos casas a estas alturas del año? Si yo no estoy equivocado la pizza se inventa en Nápoles. o al menos porque alguna vez he leído como que se puede considerar que se inventan digamos que se conocen varios sitios a la vez al mismo tiempo más o menos. Es complicado eso pero bueno no voy a ponerme a discutir yo con los historiadores de la cosa gastronómica. Bueno, el caso es que yo creo que es un gran invento ¿sabéis por qué? ¿sabéis lo que más me gusta a mí de la pizza? Que no tiene por qué ser algo no tiene por qué ser algo digamos que se coma siempre igual. Yo, para mí esto lo podemos comer cuando nos dé la gana con los ingredientes que nos dé la gana. Así de claro. Bueno, vamos a... voy a poner queso primero. mirad. Este es queso se me ha ido la cabeza para que os voy a engañar. Pero no os preocupéis que en cualquier año de estos me viene. ¡Ay! Mozzarella. Y ahora vamos a poner queso cheddar. así. Así. Lo que os estaba diciendo. Para mi gusto la pizza es uno de esos preparados que nos permite aprovechar lo que tenemos en la nevera. Bueno, pues vamos a poner el jamoncito. Hombre, también es cierto que cuando vas al comercio no te encuentras estas de jamón y queso te encuentras trocitos de queso. Bueno, pues yo como tengo esto las lonchas así ni las voy a cortar. Están así un poco entremezcladas para que den sabor unas y otras. Y ya está. Y esto, el jamoncito espero que se me quede crujientito. Así, bueno, el queso se va a fundir, se va a revenir un poquito, algo va a afectar al jamón, pero como está en la parte arriba seguro, seguro que algo de gratinado le hará que se quede medio crujiente. Tampoco hay que echar 35 trozos de jamón juntos, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ponerle un poquito de orégano así por encima para la cosa del sabor típico, a sabor y aroma típico de la pizza. Así. Hay gente que le gusta echar más, hay gente que le gusta echar menos, a mí no me gusta abusar. Y ahora este quesito por encima, este es queso emmental. Este es el queso favorito de Sherlock Holmes. A ver quién sabe decirme por qué. Otras veces he hecho la pregunta pero de forma diferente. A ver si habéis estado atentos. ¿Por qué el queso emmental es el favorito de Sherlock Holmes? ¿Eh? Venga, espero vuestras respuestas. Vale, pues esto lo tengo ya, ¿eh? Así, no le voy a poner más. Esto yo creo que se va a hacer en 10-12 minutitos, no creo que le cueste mucho más. Así es que horno a temperatura, vamos para adentro. Venga, opa, ¡paliente! ¡Qué rica me vas a saber! 12 minutos lo voy a poner. En 12 minutos volvemos a ver cómo está. Y ya, este, este, otra cosa no hará pero pitar. Amigos, amigas, no la voy a sacar de aquí de momento porque tenemos que hacerle fotos y de toda esta historia. A ver, pero ¿cómo lo contaría yo? ¿Cómo os contaría yo? Esto, no me digas que ahora mismo no sacarías tú la mano por ahí por la pantalla y cogerías un trozo que te partiría yo con el, ¿eh? con el cortapizza este favorito que tenemos aquí. En fin, bueno, oye, que esto no tiene mucho que explicar, que esto hay que ponerse, hacerlo y disfrutarlo. Y no creo que haga falta más. ¿Estamos de acuerdo? Hazla y me cuentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!